Mi va que el teléfono, el teléfono With all of my own, oh, tan, tan Mi va que el teléfono, el teléfono Mi llame mi, oh, tan, tan Mi llame mi, oh, tan, tan Si te 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 guste en ti, te guste bo es tu ostrón Si te guste, me llame la vida Cuando me llame la paz, me llame la vida Y me llame la vida, me llame la vida Je me llame la vida, me llame la vida No hay un día en día, no hay algo, no hay nada. No hay un día, no hay nada, no hay nada de ti. No hay nada, no hay nada. Lo siento, que yo estoy en el lado. No hay una realidad, no hay nada. Si usted, te voy a la vuelta. Te voy a la vuelta. Uy tu alemigo tantane, mi va que teléfoni, teléfoni Añade me metmigo tali chancen en mi va teléfoni Telefoni kau kai mi, me dule mi le, a ti lo chile, di ta mi chan me, ma du mi au ye bo wa Siin ko na sa ge ya la ti atane po Mi pio de mi ni, ma je mi ne nuye, mi yasak a la nui Añade me cha chen ne, piye ta ge ma la, na chen za toku ye, ti ta la fo bili ma Añade me metmigo tali chen tu, pa kai na yo mi ta geni, na ga jo chen mi me Añade me metmigo tali, na chen de ba da li li, ni va que teléfoni, teléfoni Uy tu alemigo tantane, mi va que teléfoni, teléfoni Añade me metmigo tali chen ne, mi va que teléfoni, teléfoni Añade me metmigo tali, ni va que teléfoni, teléfoni Añade me metmigo tali chen ne, mi va teléfoni Añade me metmigo tali, teléfoni Añade me metmigo tali, teléfoni Gracias.